Ok Let's fucking go, amigos Madre mía, este sitio sí que me va a tocar los cojones Cosa mala, ya verás Ok Pues primera mosca en la boquita Ahí estamos viendo otra Hay que decidir caminos Izquierda-derecha, vamos a hacer derecha primero Porque para algo somos diestros Vale Interesaría coger todas las esferas Perfecto Omega Nice Fuera de aquí, compañero Estás estorbándome Me gusta más los cabezas chapas como enemigo Que los lurkers No os voy a engañar Los cabezas chapas son como más cabrones Más malos Y molan más ¿Cómo hago esto? Bueno Fuera de aquí Vamos a ir por aquí primero Lo verde ya está Lo azul ya está Fuck Hay que reactivar esto Lo reactivamos un momento Para coger estas mierdas Perfecto Uh, hostia puta Esto parece Esto Literalmente este diseño Parece Cuando viajas a la nave precursor No, la nave precursor al Jack 3 Es clavada, tío Tiene unos colores como muy así Nave precursor a ti En serio O juradores Decidme que no, tío Lo parece Obviamente tiene cosas más infantiles Pero parecerlo parece, tío Vale No te moras, por favor Compañero Gracias Vale, con eco Vamos a ir limitando esto Coge todo lo que puedas Compañero Por favor Que correr, eh Eco Otra mosca Esto tenía su truco Esto avanzabas aquí Ahora te vas para el de adelante No tiene más Avanzabas Uh, menos mal Hostia, pero no nos ha dado para abrirlo, ¿no? Ah, vale, sí ¿Quiere que no me iba a dar para abrirlo? Me iba a cagar en todo Perfecto Nice Pues uno de los sabios Completado El sabio azul Trabajo chicos Somos tenía razón sobre vosotros Por todos los precursor No debemos permitir que esa aberración mecánica desate el caos Intentaré activar el escudo creando un conducto energético entre mí Y el enorme portal que hay abajo Tampoco ha dicho nada raro En verdad O sea, ha intentado hacer un diálogo Estilo Para que parezca súper inteligente Pero eso lo ha dicho Un conducto eléctrico entre nosotros Humor Humor amigos, humor Bien Esta es la siguiente zona Pues vamos a ir a la siguiente Vamos a seguir las órdenes del juego Básicamente uno está diciendo Ve para allá Compañero del metal Antes hemos ido por arriba Por la izquierda Y ahora esto básicamente O sea, hemos ido por la derecha Y ahora básicamente vamos a ir por la izquierda Aprende la derecha y la izquierda con Mix Alodora la exploradora Perfecto Ah, otra mosca gratis Bien Uy va Esto va a ser chungo Que no, pesado Cállate la boca Si la cosa es aterrizar En realidad ¿Me voy a dejar alguna? Espero que no Porque me cabrearía bastante Dejarme algo aquí Cojo todo y salto Eso es coger todo y saltar No tiene más vuelta de hoja esto Fuck Soy medio Me voy a quedar sin energía Soy medio lerdo No, creo que la cojo siempre O sea, se reactiva Ahora viene Sí, ahora cojo esto Y salto Soy medio Anormal Lol, lol, lol Uy, llego ahí, eh Por mis huevos que llego Ya verás Hay que esperar Que derrodeo esto A ver si no me he dejado nada Por favor No seas hijo de puta Juego Esto parece mazo Esto Lo del Jack 3, eh Esto es parecidísimo Como el Jack 3 Pero bueno Eran oscuradores Voli Maya No los han dicho nunca No llego No llego No llego No llego No llego No llego No me jodas Voy a repetirlo Voy a repetirlo Esferas Simplemente Es para el 100% Pero la escena Post créditos La podemos hacer igual Con las baterías Ya os lo digo Somos malditos canguros ¿Has visto como saltamos? Eso es un desfase A tope con los canguros Me caigo ¿Me caigo? Soy buenísimo este juego No os lo había dicho nunca Pero lo soy ¿Llego? No llego Ah, sí Parecía que no Perfecto Nice Perfectísimo ¿Quién habría dicho Que viviría Para ver Cómo me rescatan Un chico Y su comadreja? Voy a dar A Gol y a Maya Su merecido Por pasar Este bochorno Y después Veremos Si cocinamos Un estofado De comadreja En todos los juegos Se lo quieren comer Tío Qué desfase el Daxter ¿Para dónde, tío? Supongo que por aquí ¡Ahí va! Venga, tope con el retraso Aquí había otra mosca Yo creo, ¿no? Ah, mira Esto nos lleva A donde hay esferas Aquí había esferas O eso O me he equivocado De zona Vale, el siguiente Está ahí arriba Así que Vamos a dar el rodeo Let's fucking go Ajá Vale, hay que ir por aquí La cosa es, amigos ¿Cómo subimos ahí arriba? ¿Por aquí? ¿O por aquí hemos venido? Por aquí yo diría Que hemos venido Creo Espero que no No, es por allí Es por allí Clarísimo Vale Ese sistema también está en Jack 2 En las pruebas de hombría Lo que pasa es que de otra forma Mola que repitan cosas La verdad Estaba... Es interesante Es aquí, ¿verdad? ¿O no es por aquí? Pues esto es para irse a tomar por el culo Esto es para irse a tomar por el culo Correcto Pues entonces es... ¿Dónde cojones es? Por ahí Por ahí hemos ido también He estado antes Pero he perdido la referencia Tío, hay que rodear por el otro lado Vale Es lioso Es lioso el juego, ¿vale? Dadme chance Esas esferas las conseguiremos Al salvar al último... Al último sabio Azul fuera Este fuera Y esto fuera Vámonos No No, esto lo hemos hecho ya Esto lo hemos hecho ya, compañero Estoy más liado que un tonto ahora mismo Supondremos que es por... Es por ahí, ¿verdad? Por esas cosas O no Tiene que ser Pero claro, por aquí es mal sitio Por ahí O no O salto Nada, se va el tiempo Bueno Mejor Bueno, mejor mis cojones Vale, ya siento Tanto lío Pero Me estoy rayando Yo mismo Mira, me cago en tu putísima madre No tengo tiempo Para tus gilipolleces Vale ¿Crees que la habíamos hecho de primeras? Pero al parecer, no No lo sé No, por ahí no hemos sido yo creo Todavía A ver, compañero Bueno, por aquí no hemos sido ni de coña Yo creo, no me suena No me suena esto Hemos sido por algún sitio parecido Pero no Por aquí Lo que es en sí No Vale, vamos al trozo de pizza este Perfecto O me ganáis Vamos al próximo trozo de pizza A tope con la mozzarella Bastante rica la mozzarella Respeto Y es por aquí, sí Vale Ya siento tanto lío, la verdad Para darle emoción al capítulo X No Vale, espero reparecer aquí Lo espero Vale Vale, lo he pillado Al menos lo he pillado Y puedo pasarlo ya De una manera más eficiente Vale, azul lo he tomado por culo Amarillo tomar por el culo Joder Vale Esta escena también está en el Jack 2, tío En el Jack 2 está esa escena En el bosque precursor Cuando nos empiezan a venir Cabeza chapas de estos pequeñitos Saltarines Se repiten bastante, tío Aquí no van a dejar de aparecer A no ser que tiras pa'lante Creo que con esto no los matan Pero no me la quiero jugar Voy a matar esto Voy a matarlos a todos, parece ser Me queda este señor Señor Basta Eh, basta La puerta está abierta Vamos Jesucristo Jesucristo Que pesado eres Lujer de los cojones Vale Batería 99 Nos faltan dos Dos baterías más Y Logrito del juego Para la escena por créditos Por fin Venís a rescatarme ¿Sabéis cuánto tiempo llevo aquí? ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Cómo os llamáis? Soy Daxter Él es Jack Viene conmigo Buen trabajo, Daxter Eres todo un héroe Tenéis que evitar Que Gol active el robot Os ayudaré a abrir el escudo Con mi poder de eco Nice Vale, nos dan plataformas Subamos a esas plataformas A ver, tiene truco la plataforma Quiero decir Me gustaría estar en el otro sitio Para coger esa Muchas gracias Respetan mis quereceres Me alegro Ok Let's go Vale Me he rayado ahí ¿Cómo hacemos esto? Bastante trambólico este asunto Uf Nice Vale ¿Eso es una esfera lo que hay en cada uno? Ah, vale Digo, como si es una esfera F F en el chat Voy a coger todas esas Ya estamos jodidos Venga, vale Pues nada, al final del juego, tío En siete episodios Para que veáis En anteriores vídeos Creo que lo hice en diez o once Aquí me ha salido más rápido Gracias al señorcito Perfecto Perfecto Vale, nos queda una batería de las moscas Y una que nos va a dar Samos Y ciento una Como putos amos Vale, el de aquí Y la mosca nos la darán ahora Supongo Me falta la mosca ¿Dónde coño está la mosca, tío? Buen trabajo, muchachos Ahora sí que sois unos héroes Combinaré mi poder de eco verde Con los... Me falta la mosca, tío Y juntos abriremos el escudo Que rodea al robot Precurso Sí, sí Parece un buen comienzo ¿Y qué vais a hacer con el robot? Después de haber abierto el escudo Nada, Daxter Nosotros tenemos que mantener el escudo abierto Tendréis que averiguar la forma de destruir al robot Oh, genial Me toca ayudar al tipo Que me convirtió en una bola de pelos A destruir a la única persona Que puede devolverme mi forma Primero salvad el mundo Luego trataremos de convencer a Gol Para que ayude a Daxter Has llegado demasiado tarde, Samos Cuando posea infinito eco oscuro Tendréis la llave de la creación Es una locura Al liberar todo ese eco oscuro Destruiréis absolutamente todo Fijaos en lo que os ha hecho a vosotros Nos ha dado una belleza Que tu intelecto no llega a comprender ¿Belleza? ¿Os habéis mirado al espejo últimamente? Espera a que abramos los hilos Chiquitín Añorarás el aspecto que tienes ahora En verdad, ¿no? A pesar que habéis llegado hasta aquí Buscando mi ayuda A tantos Disfrutad de la remodelación del mundo En primera cena ¡Ojo! ¡Sube en el ascensor y detenga a ese robot! No, no, no Me falta una mosca, tío Me falta una jodida y jugosa mosca ¿Dónde está? Os agradezco vuestro ánimo Vuestro ímpetu Pero me gustaría pasarme este juego Al cien por cien O sea, en serio Me gusta mucho Y lo quiero completar, ¿vale? No llego, no llego Ay, la madre que me parió Ay, vale, vale Vale O sea, no me dejas aquí Que a mí me da una embolia O sea, a mí me da No sé, algo en la cabeza Me va a dar muy fuerte O sea, es que me da Me da algo, ¿eh? O sea, os lo digo en serio Algo en la cabeza Se me cruzan los cables Y empiezo a quemar gente Por la calle, o sea Muchas gracias Uh, cien por cien Bajamos a la primera Apenas llevo cuarenta horas la mano Para un episodio de mierda ¿Para dónde ahora, tío? ¿Dónde están los escalones? ¿Dónde están los escalones ahora? Bueno Cuando me quiero matar No me mato, tío Espectacular juego Ahí están los escalones, vale Uy, vamos a hacerlo Cien por cien Vamos Arribísima O sea, ahora mismo estoy En lo que pongo Madre de Dios Ok Volvamos a escalar esta mierda ¿Por qué no? Ahora nos cargamos más rápido Y ya está O sea, no tenemos Ya estaría Ya estaría Si no hemos tardado nada Hemos tardado nada Nada Podríamos haber tardado menos Pues sí La verdad ¿Por qué no? Pero Lo importante Es pasárselo ahora mismo Va a estar editado Ya os lo digo Vosotros vais a ver Como Un recorte Sutil O no tan sutil Pero yo me he pasado Bastante tiempo Pasa puta Más a los huevos Let's fucking go Vamos vida Vamos a coger vida Y nos vamos Eso es de bosque precursor Después Let's go Hay que darle ahí En el láser Para cortárselo Acojonante Son tres hostias Le hemos dado una ¿Vale? Atentos Esta una vez que salta Se explota automáticamente Te espera un rato Por algún motivo No te haces daño al caer Porque aquí ya no tienes eco Vale Venga la primera Por favor Mix Sé que puedes hacerlo Van a salir bichos de aquí Necesito eco rojo Vale Esto es lo que le chico No van a acabar de salir Acabad con ellos De una vez Ah Que hay que disparar Ah O no No sé Ah Pues creo Supongo que será así El tema No sé Supongamos que lo hemos hecho bien Lo que salen de ahí Si son oscuradores Ya os lo digo Vale Nice Lo que sale de ahí Si eran oscuradores Pero clarísima mente Además Me he cagado La verdad Me han puesto un poco Los huevillos de punta ¿A la primera? A la primera Porfa Uff Ah Si no es difícil En verdad Es coger esto Haces como un amago Y disparas Y ya está Uff Lo hemos matado A la primera Chaval Aprended amigos Y por esto Y por esto Este vídeo Esta serie ha sido una guía Porque Hemos hecho todo a la primera Buenísimos jugadores De este videojuego Por supuesto No va a existir Tanto eco Eso me podría devolver Mi aspecto Y también Detener algo Vaya Seguir peludo Solvar el mundo Veamos Vale Muy bien Sabremos el mundo Pero rapidito Antes de que cambie de idea En verdad No le disgusta Estar así En verdad No le disgusta Estar así En forma de ratoncico El eco blanco Aparece ya O como Gracias Madre Jack luminoso Poderosísimo Jack luminoso No hace eso La verdad Pero Ok Y ya estaría Acojonante Así Llevamos ya la escena Pos créditos Tío Tengo ganas Por supuesto Hombre No se ha equivocado con él Más que nada Porque viene del pasado Quiero decir Del futuro Perdón A otro sabio Ahora que Gol y Maya No están Si Gol y Maya Es probable Que el eco oscuro Los haya destruido Es probable Bah Que más da Que vengan Y los derrotaremos De nuevo ¿Verdad Jack? Eh Jack Mira que filete gordo Si van a dar Filete gordo En verdad Podemos pasar esto No se puede pasar rápido ¿Verdad? Había una manera De que sí Así que nada Chavales Esto ha sido Jack 1 Vamos a quedarnos Obviamente con la escena Pos créditos Pero poco más En 7 videitos Tenéis una guía Yo creo que bastante Asequible de ver Y nada En verdad Ha estado guay El Jack 2 Preparaos Que seguramente No venga mañana No venga Al día siguiente De ver esto Porque tengo que prepararme Más cosas Que es una serie Más tocha Y con mucho más Secretos Pero vendrá en breve ¿Vale? Nos hago base Así que a ver si puedo pasar esto ya No se puede ¿No? Ahora sí Lo pasamos todo rapidito Pa'lante Pa'lante Mira cuánta gente Ha participado en el juego Es increíble Vamos Salto Eco ¿Qué será eso? Guau Es una antigua puerta Precursor Parece que solo se abre Llenando los Tiene agujeros De baterías Ejem Somos héroes ¿Recuerdas? Ya tenemos 100 baterías 101 Pero vale Madre mía Impresionante Y todo para que no se vea nada Es flipante esto Pues tú lo sabes cabrón Todos los Se sorprenden Como si fuera algo espectacular Y él ya sabe lo que es Así que nada chavales Esto ha sido Jack and Daxter 1 Y iremos en la serie Del Jack 2 Obviamente Hasta luego